Para garantizar la seguridad de la población, los gobiernos de Centroamérica no solo deben trabajar en la prevención y la represión, sino que se debe incluir la reinserción de quienes han cometido delitos, especialmente los menores de edad, asegura el Banco Interamericano de Desarrollo. El sistema regional de atención al menor requiere revisiones que permitan enriquecer los programas. Nosotros tenemos como propósito promover la revisión de las políticas nacionales de atención al joven. Esa institución junto al SICA realizaron un programa piloto de atención psicológica y apoyo social a los jóvenes infractores y sus familias a fin de rehabilitarlos. Los resultados fueron positivos. A mí me ayudaron con salir becado, estoy estudiando inglés y ellos me ayudaron y por el momento continúo. De acuerdo a las autoridades penitenciarias salvadoreñas, este proyecto es un insumo que servirá para impulsar la rehabilitación y reinserción de los menores. Terapias ocupacionales que vienen siendo como tratamientos que les sirve a ellos para permanecer ocupados a través de programas artísticos. Cifras oficiales indican que en Centroamérica hay más de 4.000 menores de edad condenados a prisión. Solo en El Salvador hay más de 900. El Banco Interamericano de Desarrollo y el SICA aseguran que el reto es llevar esta prueba piloto a otros países de la región. David Cruz, Telenoticias 21.